No, 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 no. Le enganché a Sol con el churro en la mano. Hoy, mientras hacemos ejercicio para la cadera, yo mañana voy a volver a traer la banda elástica. Te voy a mostrar muchos más ejercicios para hacer. Mientras tanto, vos te apoyás acá en la silla y si no tenés la banda, igual vas a hacer el ejercicio abriendo la cadera. Si vos estás sentada, sentada abrís también la pierna. Yo ya te lo voy a mostrar, pero te quiero recordar que hoy cambié el horario del Parque de Rivadavia. Mostra el churro que te estás comiendo gracias a Sol Rojas. Gracias Sol, mi tocaya, que me convió el churro. ¿Entre las solas? Tenemos clase en el Parque de Rivadavia, Karina, me parece. Sí, cambiamos el horario porque hace frío. 18 horas, 18 horas. Ahora, la clase hoy, tenés que llevar la bandita elástica. Si no la tenés, llevo alguna para vender y si no, algún elástico que vos tengas, que sea de este ancho, ¿sí? Y vamos a mantener cortito. Recordad que si no tenés la banda, igual podés hacer el ejercicio. Yo te lo muestro sentada porque recién te dije que para la que está sentada también. Bien, mirá, podés abrir a un costado y la otra pierna queda firme. ¿Qué hace el trabajo de la banda? La tensión, trabajás la fuerza para abrir y la resistencia para volver. Vos comete el churro que yo estoy, dele a hacer gimnasia. Y buen lunes, sol roja, la productora de inquietos. Ya tiene los churros rellenos. ¡Churros rellenos y churros! ¡Ay! ¿Cuántos ejercicios debés hacer de estos? Unos cinco si recién empezás u ocho porque es intenso, no hace falta hacer cantidad. Ahora, para aflojar, vamos a trabajar la otra. Al otro lado, te va a ayudar a trabajar el abductor y el aductor. Las caderas. Y si estás sentada, lleva el cuerpo hacia adelante. No te apoyes con la espalda en el respaldo. ¿Sí? Mirá, le vamos a poner energía este lunes. Quiero que salgas a caminar. Que si tenés que hacer un trámite urgente, bueno, lo vas y lo haces. Trata de caminarte una cuadra. Bajate antes del colectivo y bajá y camina. Y si no, andate hoy a las 18 horas al Parque Rivadavia. Y atención, tengo una novedad. ¡Ay, qué será, qué será! Voy a hacer una y una. Mientras te cuento la novedad. Pronto. Muy pronto. ¿Dónde voy a estar? En otro parque. ¿En otro parque? ¿Se vienen más clases? Se vienen más clases. Y a la siesta, a las 3 de la tarde. En el invierno hay que activar la siesta. Atención, yo les voy a dar un tip. No les voy a nombrar. Listo, ya entendí todo. Hay un corazón. Si entendieron el gestito. Para una que se llama, empieza con I y la pedió con E, Z. Para vos. Yo soy chimbero. No. Vamos a empezar los martes y jueves. Atención, ya les voy a ir diciendo. Ahora los dos juntos. Sí. Llega, Sentite Joven. Llega, Karina Palacio. A otro parque. A un parque hermoso que hay. Y ojo, porque a donde lo vamos a hacer, va a ser cerrado. Hay un salón hermoso donde nosotros vamos a poder, por el frío, estar resguardada. ¿Y se va a mantener gratuita la clase? Gratis, señora, señor, gratis. No hay manera de faltar. Encima hay de gimbar. No hay manera. Lunes y miércoles vas al parque Rivadavia. Y a este parque va los martes y jueves. Me encantó, Kari. Me encantó. Tenés toda la semana para hacer gimnasia. Y pronto volveremos a Parque de Mayo. Ya ese más adelante. ¿Sí? Ahora cortito. Cortito, cortito. Si levantás un poquito más las piernas, casi en el aire, vas a trabajar también abdominal. Porque estás sujetando las piernas con la parte inferior del abdomen. Yo mañana voy a traer ejercicios para combinar banda elástica, ¿sí? Con algunos ejercicios de abdominal que a muchas les interesa. Y no hay que asustarse de las bandas porque tienen diferentes tensiones. Entonces podés tener una más sueltita para no hacer tanta fuerza. Si vos recién te iniciás, cómprate. Si te vas a comprar de esas que venden allá, no me gusta. Bueno, vienen de tres colores. Comprás las más suaves. Si vos ya estás entrenada, la media. Y la intensa es muy fuerte. Es a tenerla por las dudas que quieras hacer algo específico. Yo, mientras tanto, te espero que tengas un hermoso lunes. Vamos a los que están tristes, a los que están deprimidos. Arriba, porque mañana volvemos con mucho más Sentite Joven.